Una indita en su chinapa andaba cortando flores Y el indito en cuatro idiomas le decía de sus amores Una indita en su chinapa andaba cortando flores Y el indito en cuatro idiomas le decía de sus amores Taringe, chinga maqueta, macacatú, la coromeca Agua pime, te creyó taritangue Taringe, chinga maqueta, macacatú, la coromeca Agua pime, te creyó taritangue Luego que la miró el indio, luego se puso a pensar Puso muy bien su cuchillo y dijo que la iba a matar Taringe, chinga maqueta, macacatú, la coromeca Agua pime, te creyó taritangue Taringe, chinga maqueta, macacatú, la coromeca Agua pime, te creyó taritangue Una indita en su chinapa andaba cortando flores Y el indito en cuatro idiomas le decía de sus amores Una indita en su chinapa andaba cortando flores Y el indito en cuatro idiomas le decía de sus amores Taringe, chinga maqueta, macacatú, la coromeca Agua pime, te creyó taritangue Taringe, chinga maqueta, macacatú, la coromeca Agua pime, te creyó taritangue Luego que la miró el indio Luego se puso a pensar Puso muy bien su cuchillo Y dijo que la iba a matar Taringe, chinga maqueta, macacatú, la coromeca Agua pime, te creyó taritangue Taringe, chinga maqueta, macacatú, la coromeca Agua pime, te creyó taritangue Taringe, chinga maqueta, macacatú, la coromeca ¡Gracias! ¡Gracias!